Eres todo para mi Motivo de mi canción Mi princesa y mi muñeca Soy esclavo de tu amor Estoy rendido a tus pies Me enloquece tu belleza Eres todo para mi Motivo de mi canción Mi princesa y mi muñeca Soy esclavo de tu amor Estoy rendido a tus pies Me enloquece tu belleza El día que te conocí Sabía que era Para mi un regalito de Dios En mi vida de poeta Cantaba con más amor Mi espíritu de cantor Lo fue iluminando el sol Y se alejó mi tristeza Si miras mi corazón Está lleno de pureza Dios me prestará su ayuda Para cumplir mi promesa Te llegará a ser el centro De todo lo que tú piensas Si miras mi corazón Está lleno de pureza Dios me prestará su ayuda Para cumplir mi promesa Te llegará a ser el centro De todo lo que tú piensas De todo lo que tú piensas Música Será la risa oportuna que ahora en mi felicidad Hará la dicha más nuestra Las mieles en mi amargura, la ternura en la mirada La música de la fiesta Será la risa oportuna que ahora en mi felicidad Hará la dicha más nuestra Las mieles en mi amargura, la ternura en la mirada La música de la fiesta Del corazón, mis latidos, de mi mente Los sentidos, el yo te amo en el beso La caricia que despierta Déjame ser el lucero que siempre ande compañero Alumbrándole el camino a la lunita traviesa De manteca a la brunzal, de juecitos de setenta Este es el cuadro más hermoso que creó la naturaleza Con colores y fragancias de contraste en aguas quietas Allí cortaré un manojo delirio sin flores frescas Para adornar el altar que he soñado como meta Porque mi único delirio es el llevarte a la iglesia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!